hola bienvenidos mi nombre es pablo falsiglio y pertenezco al departamento técnico de la empresa mapsa hoy vamos a realizar bombones moldeados relleno si vamos a trabajar con moldes plásticos transparentes los más comunes un plástico más grueso y moldes de silicona la técnica de trabajo va a ser siempre la misma trabajemos con un chocolate real o con un baño de repostería si acuérdense que los chocolates reales necesitan templado bien manos a la obra empezamos a trabajar dos recomendaciones importantísimas acuérdense que tenemos un vídeo donde explicamos las ventajas y desventajas de trabajar con estos tipos de moldes fíjense también que contamos con el chocolate derretido tenemos un vídeo exclusivo explicando cuáles son las ventajas de trabajar con microondas y baño maría vamos a comenzar con las coquillas acuérdense que las coquillas es lo principal para que el bombón me salga con un excelente brillo las coquillas las vamos a hacer veteadas por eso primero le voy a colocar chocolate blanco y después semi amargo tomamos el molde la herramienta que todos usamos en casa el dedo en este caso bien bien limpio y hago una leve mancha de esta manera si yo quiero que ese diseño quede plasmado en el bombón necesito darle frío yo en este caso lo que quiero es que me salga veteado por eso a la misma temperatura cuando hago la manchita o el diseño que quiero le colocó el chocolate oscuro en este caso tengo el chocolate acuérdense a 40 45 grados y vamos a llenar la totalidad de los moldes para asegurarme de que cada coquilla esté bien bien formada y luego le vamos a hacer una leve vibración para evitar cualquier tipo de burbuja completamos bien bien toda la figura fíjense que están bien cubiertos todos los bombones y le vamos a hacer las vibraciones es importantísimo para sacar cualquier tipo de burbuja no se olviden queda en la parte superior del bombón perfecto hicimos las vibraciones vamos a vaciarlo lo más plano al bowl porque necesito de que el chocolate corra de forma pareja en toda la figura damos vuelta y limpiamos si otro de los consejos siempre siempre limpien bien el molde porque porque de eso va a depender la terminación del bombón si yo no limpio bien todo el bombón que va a pasar me queda la famosa pollera entonces siempre siempre hay que limpiarlo ahora lo vamos a llevar a frío hasta cuando hasta que el interior veamos que está opaco ese es el momento para rellenarlo bien acabo de sacar el molde de la heladera estuvo más o menos un minuto si vamos a proceder a rellenarlo con que lo vamos a rellenar con pasta untable en este caso la familia de pastas mickey que son ideal para este tipo de trabajo en este caso van a ver que está opaco el interior por eso ahora lo vamos a rellenar cuando ustedes lo ven opaco rellenamos pasta avellanas que altura le voy a dar a la pasta tres cuartos altura porque no hasta arriba no se olviden que yo tengo que cerrarlo al bombón si le pongo mucha pasta que va a pasar no lo voy a poder cerrar me quedo ese piquito como lo bajo vibración si eso hace que la pasta caiga supongamos que no baja que tengo que hacer lo tengo que bajar con que lo puedo bajar con una cuchara mojada con chocolate si nada de alcohol nada de aceite nada de agua no se olviden que esos productos esos insumos son contraproducentes como yo voy a cerrar el bombón con chocolate mojo la cucharita con chocolate como me cuenta que no sobresale la pasta miro al ras y veo que ningún pico está por afuera del molde ahora es momento de cerrarlos procedemos a cerrar los bombones como hicimos anteriormente cubrimos los moldes con el chocolate derretido leve movimiento vamos a limpiar no se olviden siempre siempre de limpiar porque es el secreto ese es el secreto para un buen bombón una buena terminación del bombón perfecto también vamos a hacer la vibración sobre la mesada que puede ser en el mármol para sacar cualquier tipo de burbuja una vez que llegó a este paso lo que resta es llevarlo a frío hasta cuando hasta que el molde me avise cuando desmolda acuérdense que se pone opaco ahora vamos a trabajar con el molde de plástico que es un poco más grueso la metodología es exactamente la misma en este caso vamos a cambiar los colores vamos a vetear con negro y después armamos la coquilla con blanco vamos con el dedo ustedes en este caso lo que pueden hacer es algún cartucho y hacen unos hilos eso está en gusto de cada uno con el cartucho yo les aconsejo que es mucho más práctico porque porque ustedes hacen unos hilos entonces es mucho más ágil la fabricación fíjense que este tipo de moldes también vienen más unidades porque porque son moldes semi profesionales limpiamos y vamos ahora a volcar el chocolate blanco en este caso también completamos las coquillas vamos a limpiar también en este caso no voy a volcar en el bowl porque porque va a salir seguramente el chocolate blanco manchado entonces yo le aconsejo que al momento de volcar si vuelquen en una placa no se olviden los golpes si vamos a hacer unas pequeñas vibraciones para sacar burbujas y vamos a vaciar también lo más plano posible la vuelta y limpiamos llevamos a frío hasta cuando hasta que el interior se ponga opaco y después rellenamos bien como en el primer molde transparente se puso opaco el interior de la coquilla vamos a rellenar en este caso vamos a rellenar con pasta de maní es un producto muy untable que no necesita ser ablandado para rellenar a qué altura tres cuartos altura tal cual hicimos en el molde anterior bien completamos todas las coquillas para después terminar con chocolate terminamos de rellenar todos nuestros bombones como verán nos quedaron algunos picos si vamos a tratar de bajarlo con golpes si aún así con los golpes no bajan que vamos a hacer vamos a empezar a bajarlo con el chocolate en este caso nos mojamos el dedo con chocolate y baja si eso en cada uno de los picos que pueden llegar a sobresarir el borde del molde tomamos el chocolate blanco y empezamos a cerrar seguimos completando toda la figura acuérdense que hay que cubrir la diferencia que quedó entre la pasta y el borde del bombón después le vamos a hacer nuevamente la vibración para sacar burbuja lo principal ahora es asegurarnos que toda la figura esté recubierta con chocolate vamos a limpiar ahora vamos a realizarle la vibración para sacar cualquier tipo de burbujas que resta ahora llevarlo a frío hasta cuando hasta que todo el chocolate esté solidificado bien pasamos al último molde el de silicona como verán lo vamos a colocar en una placa porque porque los moldes de silicona son muy blandos y flexibles entonces si yo no quiero trabajar de la misma manera que trabaje los anteriores se me va a complicar por eso lo vamos a colocar en una placa en este caso vamos a hacer bombones sólidos y también lo vamos a tonalizar pero como tengo figuras bien desarrolladas bien definidas que voy a hacer lo voy a tonalizar con cartucho y también lo vamos a llenar con una manguita porque porque es mucho más práctico para trabajar y más limpio en este caso tengo chocolate blanco en este caso maps a cover blanco en un cartuchito de papel cortamos un poco la punta el tamaño va a ser a gusto dependiendo de la definición que ustedes quieran y le vamos a hacer por ejemplo las manitos la cola a los ojos a los conejitos que tenemos acá en la placa de silicona bien un leve punto de este caso vamos haciendo uno por uno bien continuamos con el armado de los bombones sólidos como les comenté tengo el maps a cover en una manguita que es mucho más práctica para trabajar este tipo de moldes yo ya hice las definiciones que quería en chocolate blanco que vamos a hacer ahora es sólo completar toda la figura para que el bombón quede bien bien definido por eso este tipo de molde donde tengo mucha definición yo les recomiendo que trabajen con mandas y para evitar cualquier tipo de burbuja innecesaria en el producto final terminamos con los conejitos y vamos a llenar estos hermosos huevitos fíjense que uno a medida que va trabajando se va dando cuenta la cantidad para después no limpiar como les comentaba necesito una placa para poder vibrarlos si esta vibración es para sacar cualquier tipo de burbuja en este caso no hace falta limpiarlo porque llegue bien bien al borde pero nos vamos a asegurar perfecto ya tengo mis figuritas bien bien terminada que resta ahora llevarlo a frío para que para que termine de cristalizar nuestro chocolate bien ya tenemos nuestros moldes con su frío que vamos a hacer ahora vamos a desmoldar vamos con el transparente vamos con el plástico semi profesional ya estamos y por último el de silicona que esto lo desmoldamos como si fuera un hielo si uno por uno ahí fíjense qué linda figurita nos está quedando buena definición qué fácil desmolda nuestro chocolate ojo no es que desmolda porque es un baño de repostería el chocolate va a desmoldar exactamente igual respetando los tiempos de frío el producto desmolda perfecto y miren un excelente excelente brillo como conclusión verán que para nada es complicado realizar nuestros propios bombones ya sea utilizando moldes transparentes moldes semis profesionales como los blancos o como también los de silicona esto lo pueden hacer tranquilamente con nuestro chocolate o con un baño de repostería que van a tener un excelente producto final cualquier consulta o inquietud pueden escribirnos a nuestras redes muchísimas gracias nos vemos la próxima ah 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 Gracias.